Ay, disque, benículo, Tauro, disque. La tipa aquí. ¿Y él? ¿Y él? ¿Y dónde la tipa? Aquí. ¿Cuándo? Ay, Juan David, por favor, si yo estaba allá parada afuera. Ay, yo estaba allá acá, pillé. Después. Yo estaba allá acá. ¿Entre dos? No, Juan David, ustedes estaban aquí. Y después se está ella maquillando y le dice que ella se ve más linda cuando no se pinta los labios tan oscuros. Es que claro, hay comentarios que confunden. Vean, ¿sabe qué? Si el día de hoy mañana yo tengo un hijo, porque yo quisiera, le voy a enseñar a que ni por la religión, ni que por el sexo, ni que por sus ideologías, ni nada, rechace a otra persona. Es que eso no es rechazo, lindo. ¿No? Una cosa es el rechazo. Otra cosa es la distancia, pero venga, nosotros no estamos hablando de eso, te saliste el tiempo a la ocho. No, 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 a lo que voy es que, por ejemplo, yo tengo amigos que son de la comunidad y todo. Pero nadie está hablando de eso. Y mantengo con ellos. Nadie está hablando de eso. Y por mantener con ellos no quiere decir que me gusten. Pero nadie está hablando de eso. Solamente es que, por ejemplo, yo creo que de pronto tiene que ver con que usted la lectura que hace, lo que usted va haciendo no es tan cogeto. Pero a lo mejor puede que otros personales le den así. Y no es culpa suya. Eso es. Eso es. Y está haciendo que es culpa suya. Exactamente. Solamente es que hay que saber. Que estamos en un reality. O sea, mira, ve, yo te voy a decir una cosa. Yo, desde que entré aquí, yo supe que yo venía para un reality. No, me toca nominarla porque me está causando problemas. No, 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 no. Nadie está haciendo eso. Mire, vea, culo, Tauron. Le voy a poner este ejemplo. A ver. Desde que yo vine aquí, yo sé que yo estoy en un reality. Entonces, un reality se presta para todo, para todo, porque es un reality. La gente quiere show, quiere hacer chipeo, quiere todo lo que la gente quiera lo va a hacer. Si yo sé que yo tengo mi novio, yo que tengo que estar hablando con alguien cerca, cerca. A mí me ven tres veces en eso, ya. Claro. Algo ahí, ahí, ahí. Hermoso. Exactamente. Tres veces, no hace falta tantas veces. Yo me acuesto con vos ahí en la cama hoy. Por la tarde estamos conversando en la sala cerca, cerca. Y si yo estoy cocinando, yo ven y te me acercas. Ya somos mozos. Claro. Ya somos mozos este niño, porque estamos en un reality. Esta no es la vida real. El poder de la edición. No, y tampoco, porque la gente, la gente cuando ve estos programas, la gente quiere ver romance, quiere ver pelea, quiere ver drama, quiere ver... Entonces, así sea que no esté existiendo, en la mente de las personas, eso va a pasar. Es posible. Así es. Muchachos, yo veo reality desde que nací. Desde que tiene 10 años, yo me estoy viendo... Entonces... Obviamente, uno quiere ver ciertas cosas. Entonces, vos tampoco te puedes venir a hacer el que yo no hago eso, porque sí lo haces. Que se interpreta de otra manera, también puede ser porque vuelvo y yo te dije, yo te creo. Le dije a Sandra, yo te creí. Yo le creí a él. Y entonces, sea créeme que yo digo, yo le creo a él. Y si él dice que no, no, no. Pero vuelvo y te digo, si las imágenes muestran otra cosa, lo que yo piense importa un... ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya. Ya.